¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué gustas, Quintana? ¡Ay! ¿Qué gustas, eh? Mi peso que se me perdió. ¿Se perdió un peso? Sí, Quintana. Si tú no encuentras me lo darás. ¡Ay, claro! Círculo, ni te preocupes, hombre. Bueno, voy a ir con un regreso, ¿eh? ¡Vámonos! Tenía que ser el chavo de Lucho. ¡Vos a fíjate! ¡Hola, sí, tío! ¿Fue Lucho? ¡No, no, no! ¡Soy niña! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! Tenía que ser el chavo de Lucho. Oye, papi. ¿A dónde vas, papá? A la esquina, voy por el periódico, ahorita. Oye, ¿me compras una revista de monitos? Bueno, mija, bueno. ¿Cuál quieres? Mira, tengo varias. A peso. ¿A peso? Ándale, ándale. Bueno, espérate, mi hijita. Mira, cambio y luego te lo compro, ¿eh? ¡Ay, no! Mi hijita, no me estás dos ni cinco... ¡Ay! Chavo del ocho. Chavo del ocho, ¿verdad? ¡Tenía que ser el chavo del ocho! ¡Y la próxima vez que me metas, Matito, te doy doble! Señor, es que yo me agaché para recoger este peso. ¿No es de usted? ¡No, señor! Chavo, ¿qué de casualidad? ¿No viste un peso que se me perdió? ¿Se te perdió un peso? Sí, por aquí se me perdió. Era uno redondito, así como de plata. Sí, me lo encontré. ¡Ay, grande, chavo! ¡Oye, espera! ¡Ay, ay, dos goles! ¿Qué quieres? ¡Tú me debías un peso! ¿Yo? ¿De qué? Que apostamos en el fútbol, porque yo le iba al Cruz Azul y tú le ibas a la América. ¡Pero me diste dos goles! ¿Y qué? El Cruz Azul ganó por tres goles porque quedaron cuatro, uno. ¡Ay! No sabes hacer cuenta, chavo. A ver, ¿cuántos goles metió la América? ¡Uno! ¿Y dos goles que me diste? ¡Tres! Pero el Cruz Azul metió cuatro. Menos dos, ¿qué diste? ¡Ah, pues qué! ¡Me debes un peso, eh! ¡Ah, qué chavo, Sebastián! ¡Tienes, tina! ¿No has encontrado mi peso? ¿Yo? ¡Ay, no, Kiko! ¿Qué traes en la mano? ¡Dedos! ¿Y en los dedos? ¡Uñas! Y en las uñas, mugre. Y en las mugre, micobrios. ¿Quieres que les diga? ¡Mientes! ¡Mientes con tus amarillos dientes! Si no me das ese peso, te pego. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te pones con las mujeres? A ver, ¿por qué no te pones con el chavo del ocho? ¡Ah! Ah, ¿por qué? Porque el chavo del ocho tiene ocho años. Y yo apenas voy a cumplir los siete. ¿Oíste, oíste? ¿Qué? Dijo que él te pega, que te pone como campeón y que tú le tienes un miedo que hasta las piernas... ¡Qué mentira, no es cierto, chavo! ¡Yo no dije eso! Oiga, si te tocó el ocho... ¡Ah! No me digan, no me digan... ¡El chavo del ocho! ¡Papito, te ayudo a levantar tu periódico, mi amor! ¡Gracias, mi hijita, gracias! ¡Gracias! ¡Vengas! ¡Gracias, mi hijita! ¿No te pones ese peso? Te lo regalo. Te lo doy. Sal y vale. ¿Quién, reina? Oye, chavo, ¿de casualidad no sabes cómo se llama un animalito negro que camina por el suelo y que tiene ocho patitas? Pues es la hormiga. ¡La que pega en la barriga! ¡Ya me llame! ¡Ya me llame mi animalito! ¡Ya me llame patitas! ¡Hormiga! ¡Pero en la barriga! ¡Ah, chavo! Bueno, tú diles, tú pregúntale. ¿Cuál es el animalito que no tiene patitas? Pues la lombriz. ¡La que pega en la nariz! ¡No, chavo! ¡Chavo, cálmate! Es para que tú se lo hagas a la chilindrina. ¡Ay, yo le hago eso! ¡Chilo! Oye, chilindrina. ¿Qué? Eh, espérame tantito. ¿Cuál es el animalito que no tiene patitas? ¡La lombriz! ¡La que pega en la nariz! ¡No, chavo! ¡No, chavo! ¡Es para que tú se lo hagas a la chilindrina! Oye, chilindrina. ¿Qué, chavo? ¿Tú sabes cómo se llama un animalito que no tiene patitas? Pues hasta su nombre lo dice, chavo. ¿El sin pies? No, 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 mi hijita. No, es el sin pies. Es cien pies. Y tiene muchas patitas. ¡Ah! ¡Ahí está! Bueno, cualquiera se puede equivocar. En las mejores familias suceden, ¿no? Sí, pero yo quiero que me digas otro animalito que no tiene patas. ¡Ah! ¡El perrito! El que... No, el perro sí tiene patas. Pero yo digo un perro cojo. No, pero... Yo digo otro animal que no tiene patas. Pues, ¿cuál? La lombriz. La que pega en la nariz. ¿Qué pasó, chavo? No se fue. Ya pasó, chavo. Ya pasó. ¿Qué pasó? Me pegó en la nariz otra vez la lombriz y... ¡Ay, chavo! Es que eres bien tonto. Es más tonto que yo. Bueno, ahora le preguntan, fíjate bien. Ahora le preguntan, ¿eh? ¿Cuál es la esposa del ganso? Pues, la danza. La que peguen la panza. ¡No, chavo! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Hácelo a la chirindina! ¡Tú díselo! Yo le digo... Pregúntale. ¿El esposo del ganso es la danza? La esposa, la esposa del ganso. Es la panza. Sí, bueno, chavo. No le vayas a mis hijos. Bueno, píjate. Oye, chilindrina. ¿Tú sabes cuál es la esposa del ganso? ¿No es la hormiga? ¿Cuál hormiga? La que pega en la barriga. Ahora sí ya te vi, chilindrina. ¡Ahora sí ya te vi! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡No, papá! 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 Chivo, chivo! ¿Tú sabes cuál es el animal que le pega a sus hijitos? ¡Gracias por ver el video!